Gracias. 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 Os aseguro que no tendríamos mañana para leerlo. Aparte, el profesor Pedro Calavera es un amigo al que queremos muchísimo en el comité, del que siempre disponemos cuando tenemos alguna duda, y que jamás que le hemos dicho que necesitamos nos ha dicho que no. Así que para mí es un enorme, enorme placer presentarlo, y además es garantía tenerlo en la mesa para los miembros del comité es una garantía de que todo va a ir bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo odio las presentaciones, son una tortura la que se somete habitualmente al ponente, pero sobre todo me quedo con la condición de amigo, y efectivamente así lo es desde hace muchos años, tanto de Mercedes como de muchas otras personas a las que veo aquí, a las que tengo un aprecio enorme. En este hospital me siento como en casa, tratado realmente como en casa, porque no solo he venido numerosas veces, sino que, en fin, hemos departido más allá del ámbito académico y de los problemas que se pueden suscitar en bioética, y hemos generado unos vínculos personales que son el paradigma de lo que yo creo que debería ser en relación del académico con los que sois profesionales de la sanidad. Por tanto, comienzo brevemente manifestando gratitud. Gratitud, gratitud y enhorabuena. Gratitud porque me permitís estar una vez más aquí, hablar de temas que os interesan y que coinciden con los que yo trato, y eso me permite que sea yo el que los desarrolle. Y luego enhorabuena porque el comité continúa con la labor que comenzó el doctor Abitanda, que hoy capitanea Mercedes y que sigue siendo un modelo de referencia en la reflexión, en la profundidad y en el tratamiento de temas que se suscitan continuamente en el ámbito de la reflexión bioética. Por tanto, gratitud y mi enhorabuena porque también os corresponde a vosotros recibir esto. Y también agradeceros a los presentes que venís a escuchar estas sesiones porque eso manifiesta, en mi opinión, una singularidad muy destacable de las profesiones sanitarias y es su preocupación real por las cuestiones y por los dilemas y por los problemas éticos en el ejercicio de nuestra profesión. Es claro que se trata con un bien fundamental, que es el bien de la vida y de la salud de las personas, pero quizá eso mismo no se puede decir de otras profesiones en las que también se tratan, se custodian bienes esenciales y que, sin embargo, al menos yo no observo este interés y esta verdadera pasión por profundizar estos temas y por discernir y llegar hasta el fondo de los problemas. El comprobar que dentro de vuestra profesión continúa existiendo esta tensión hacia la ética y hacia el humanismo, pues me parece muy de agradecer. Por eso también agradezco vuestra presencia. Bien, paso de los prolegómenos y voy a lo que quiero plantear aquí. Cuando Mercedes me propuso la participación y el tema general, el tema global de esta jornada, me habló de educar todo lo que suponía una línea que nos ha expuesto muy bien, el profesor Sánchez en la primera ponencia, lo que supone la educación como una de las partes de la promoción de la salud, es algo que está incluido en el artículo 43 de la Constitución y que hoy día empieza a considerarse como un elemento fundamental dentro de la gestión racional del sistema sanitario, dentro de la sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, educación, pues resulta una palabra, es un desafío interesante también para los que tratamos de interpretar la realidad, aunque luego el lema, el título definitivo de la jornada se ha convertido de educar en aprender. Y esto para mí es muy sintomático. Educar no es lo mismo que aprender. Educar tiene una dimensión o una connotación que hace referencia quizá más a este paradigma paternalista del que yo tengo algo que debo transmitir, hacer referencia más bien a la instrucción y a la coacción, esa dimensión coactiva de la que también se hablaba, reglada, que tiene que ver con que alguien es educado y alguien tiene que garantizar que el conocimiento se le ha transmitido y que es capaz de ponerlo en práctica. El aprender, sin embargo, tiene esa dimensión o procede de esa dimensión que hoy yo considero absolutamente hegemónica en nuestra sociedad y especialmente en el ámbito de la salud y es que responde al principio de autonomía. Y de hecho, creo que está bien planteado, porque hoy incluso los que somos académicos y enseñamos en la universidad, vivimos la imposición hegemónica de este principio de autonomía en la cual ya ni siquiera, da igual los conocimientos que tengamos, no podemos transmitir o instruir al alumno nuestros conocimientos, sino simplemente proponernos para que sea el propio estudiante el que deba seleccionar, decidir, establecer cuál es el medio y cuáles son los conocimientos que son útiles para aquello en lo que él ha decidido orientar su profesión, su conocimiento, su estudio. Enseñar a aprender es la regla de oro de la universidad actual y supongo también que de la enseñanza media. Y esto lo digo porque tiene que ver mucho con el, me gustaría extenderme sobre este asunto, pero no lo voy a hacer, ya se ha tocado anteriormente y quizás puede ser objeto de futuras reflexiones, si me invitas estoy dispuesto, pero voy a centrarme en lo que considero el núcleo del aprender, la salud se aprende. El núcleo de lo que yo considero fundamental en esta cuestión y la tesis que voy a sostener aquí es, sobre todo, qué idea, qué concepto, qué noción de salud es aquella en la que supuestamente debemos aprender o en la que supuestamente debemos ser educados. Yo creo que el núcleo está ahí, está en la idea de salud que tiene nuestra sociedad y en la idea de salud que tenemos cada uno de los individuos que la componemos. Ahí es donde yo creo que está el núcleo y donde está realmente el problema y en lo que reflexionamos poco. Eso Sánchez lo ha dejado medio intuido cuando ha dicho que los problemas de los que se dedicaban a análisis del futuro energético no era tanto ver qué pasa, cómo se produce más electricidad, sino cuáles son las conductas de las personas. Bien, pues yo estoy en esa línea. Yo pienso que el problema de los sistemas sanitarios no está ni en llegar más recursos, ni en gestionar mejor los recursos, ni en que haya mejor formación en los profesionales. Creo que todo eso está en un óptimo y difícilmente alcanzable. Lo hemos visto en las gráficas que se nos han puesto aquí. El problema no está ahí. El problema es un problema de planteamiento. El problema es un problema de raíz, de fondo. El problema es cuál es el concepto de salud al que pretendemos dar respuesta. Y, por tanto, que genera esas expectativas, en mi opinión, completamente desaporadas del usuario de la sanidad, que jamás será posible con Marx. Es el planteamiento que yo sostengo. Y eso tiene que ver con la hegemonía absoluta que hoy día tiene el principio de autonomía que ha eclipsado. Bueno, quizá el principalismo de miroética ya está un poco de modé, en fin, hay nuevas aproximaciones y enfoques, pero hoy sigue siendo dominante. La hegemonía del principio de autonomía que ha eclipsado absolutamente al resto de los otros principios que deben complementar y equilibrar al de autonomía. Entonces, al principio, la autonomía empezó a ser una cuestión, un presupuesto esencial en el acceso y en la gestión de la propia salud. Hoy día ya no es sólo un principio básico en la gestión de la salud entre el profesional sanitario y el paciente, sino que hoy se ha convertido en el principio que define lo que es la salud. Y, por tanto, que define individualmente y subjetivamente lo que significa la salud. La salud ha dejado de tener un referente compartido, universal, objetivo y global, y ha pasado a tener un referente exclusivamente individual y subjetivo. Ya no existe la salud, sino aquello que yo considero que es esta salud. Y, por tanto, se ha subjetivizado de tal manera que ha desplazado por completo esta idea o este paradigma básico con el que hemos funcionado y que estaba muy ligado a una conciencia clara de la finitud y de la limitación y la imperfección de nuestra naturaleza, a la idea de que la enfermedad es algo inevitable, a la idea de que gozar de un estado de perfecto funcionamiento orgánico es un privilegio, y, por tanto, los fines tradicionales de la medicina han sido siempre el care and comfort, el cuidar y acompañar, y en algunas ocasiones curar, se ha convertido, se ha invertido completamente, y hoy día los fines de la medicina son curar, fundamentalmente, y si la medicina no cura, si la medicina no ofrece una solución absoluta, inmediata y completa a cualquiera de los problemas que se plantean, entonces deja de tener sentido. Pero la solución para eso no es simplemente reconducir a la medicina a la realidad y reconducir el concepto de salud a lo que yo entiendo que es una dimensión objetiva, sino que consiste en allegar más medios económicos y consiste en continuar profundizando en algo que yo tampoco veo excesivamente conveniente, que es la alianza indestructible entre medicina y tecnología. Esa alianza entre medicina y tecnología que provoca el hecho de que las expectativas no solo cada vez sean más increíbles, sino que se consideren posibles y reales, y a continuación que se consideren exigibles. Esa alianza entre medicina y tecnología me parece peligrosísima, pero hoy día la veo como inextendible. Me parece imposible de recuperar un sentido común en ese ámbito y al contrario, se avanza exponencialmente justo hacia las expectativas desmesuradas. Bien, estoy adelantando muchos de los contenidos que quiero tratar aquí. Como no me va a dar tiempo, los adelanto y así luego me invito a hacer sesiones más y ya, si hay alguien que tiene ganas, me escucha y luego me rebate, naturalmente. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hemos desembocado en esta subjetivización del concepto de salud? Lo hemos sacado de ese ámbito, de ese rol natural y compartido de lo que supone un funcionamiento orgánico más o menos correcto, formalizado, también incluyendo en esto el ámbito psicológico. Y lo hemos hecho desembocar, ¿no? Esa idea subjetivizante que se plasmó en esa famosa definición de salud que la Organización Mundial de la Salud declaró en su documento programático y fundacional en 1946 o en 1948 del completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Es decir, el completo estado de bienestar. El bienestar, ¿no? Igual a bienestar. ¿Cómo hemos evolucionado desde ese planteamiento más naturalista, más fisicista, hasta este planteamiento absolutamente subjetivista? La definición de la OMS luego se ha matizado enormemente, incluso ha habido muchas aportaciones del utilitarismo y de toda la reflexión que parte del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, pero no quiero ahora guiar con cuestiones filosóficas. Se ha enriquecido, pero en todo caso continúa respetando ese indicador básico. Salud es igual a estado de bienestar, ¿eh? A estado de bienestar, ¿eh? Por tanto, más ligado al ámbito de cómo se siente uno que ligado al control orgánico de cómo está uno, ¿eh? Esto lo trataré de explicar bien, ¿eh? Porque ahora lo importante no es cómo estás, sino cómo te sientes. Esta es una pregunta que yo, que también soy usuario del sistema de salud, me hacen permanentemente los profesionales de la salud. O sea, ya no me preguntan como antes cómo está usted, sino me preguntan cómo se siente usted, ¿no? Y eso quiere decir que también el profesional ha interiorizado, ¿eh? Este concepto de subjetividad de salud, porque lo importante no es lo que dice un electrocanedrano, lo importante es si yo me siento bien o no me siento bien, si siento que me palpita o no me palpita el pecho. Es decir, lo importante es cómo me siento, ¿no? Eso no es malo. Lo importante es el reduccionismo, que significa que eso es lo que significa estar sano. Bien. ¿Cómo hemos llegado ahí? Bien. El concepto de salud ha evolucionado subjetivamente, en mi opinión, por la confluencia de tres factores. Un primer factor por la evolución que ha sufrido el concepto de persona. No voy a daros un tostón filosófico, voy a tratar de hacerlo más sintético y visualizado, ¿no? Por tanto, no voy a citarlo, no voy a hacer una reflexión académica en sentido estricto, sino más bien una reflexión compartida. Primero, por la evolución que ha sufrido el concepto de persona. Y ahora lo explicaré. Y la evolución, el concepto de persona, significa cómo hoy concebimos lo que significa una persona humana en la posmodernidad en la que nos encontramos. Y hoy lo concebimos con una mezcla de tres factores. El factor de la autonomía, naturalmente, la autonomía que proviene de este horizonte kantiano, de que la persona es un ser autónomo, es decir, un ser con capacidad de decidir su propio proyecto de vida y, a partir del enfoque de las capacidades, con la posibilidad real de ponerlo en práctica. Entonces, la persona se define desde ahí. Pero ese es un proyecto, el proyecto kantiano, muy ligado a la racionalidad. Porque el proyecto kantiano de la autonomía, y por tanto la autonomía como presupuesto del ejercicio libre de la persona, es un procedimiento o es un planteamiento que exige que el ser humano sea, fundamentalmente, un ser pensante. Es decir, alguien que, como ser autoconsciente, es capaz de definir sus propios fines, es capaz de orientarse hacia ellos eligiendo los medios y, por tanto, de definir sus propias reglas. El proyecto kantiano es un proyecto esencialmente moral, en el que nadie le dice a uno cómo debe comportarse, pero el imperativo categórico rige su conducta. Es decir, yo debo comportarme de acuerdo a aquello que hago pueda ser elevado a norma universal. Cuando todos tenemos, hoy día hemos incorporado bastante este planteamiento kantiano en el ámbito internacional. En el ámbito internacional el planteamiento kantiano es imprescindible. Los derechos humanos, todo esto es fenomenal. En el ámbito individual, sin embargo, no somos kantianos. No definimos nuestra regla como regla universal. Es decir, esa autonomía kantiana la hemos modulado y, por tanto, conservamos la idea de que nosotros nos definimos a nosotros mismos como fin y como proyecto, pero ya sin someternos a esas reglas morales autónomas. Sino que el principio kantiano de la autonomía lo hemos moldeado con un segundo principio muy propio de la postmodernidad, que es el principio Nietzscheano. Y ahora, luego lo explico un poco más. El principio Nietzscheano que parte precisamente de eliminar la racionalidad del ámbito de la libertad y pasar al irracionalismo. El irracionalismo Nietzscheano significa que yo no debo ajustar mi vida a una conducta determinada porque pienso que es lo correcto lo que debo hacer. Sino que lo que debo hacer, lo fundamental, ya no es mi irracionalidad sino que es mi voluntad. Es decir, mi voluntad es la que define la regla, no mi racionalidad. Es el planteamiento de Nietzscheano que ha supuesto una convulsión total en la concepción de la persona, en la filosofía y en el modo en el que las sociedades se han organizado. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo importante no es lo que yo pienso que debo hacer, lo importante es lo que yo quiero. Esa es esta voluntad de poder típicamente Nietzscheana, es la que se ha introducido en el ADN de los sujetos que vivimos hoy en nuestras sociedades y que por tanto combina autonomía con voluntad irracional. Voluntad irracional que significa deseo y por tanto que significa expectativa ilimitada de lo que quiero. Y por tanto eso se traduce, los que nos dedicamos a la fisi social del derecho lo vemos en las normas, eso es lo que se traduce en la hiperinflación de derechos. ¿Por qué? Porque el deseo se convierte automáticamente en derecho. Mi deseo es mi derecho. Todo aquello, toda aquella expectativa que yo genero quiero que se me garantice. ¿Qué se me garantice? Entonces, la autonomía ya no es... Bueno, Nietzsche llamaba a Kant el último sacristado, el último monaguillo de la filosofía, ¿no? Que a ver si acababa la misa y lo jubilaban ya, ¿no? Claro, esa idea kantiana del deber moral ha desaparecido. Nadie se considera moralmente obligado a nada. Solo nos obliga a aquello que nos obliga contractualmente. Es decir, si hemos firmado un contrato y una apoteca y un policía nos puede obligar a hacerlo. De lo contrario, el deber moral, eso que quizá nuestros abuelos hemos oído en alguna ocasión, ¿no? Es que... ¿Por qué? Pero, ve, esto es mi deber. Esto de mi deber ha desaparecido hasta del vocabulario. Aquí nadie tiene ningún deber, que no sea un deber jurídico y judicialmente exigible. De lo contrario, depende. Bien. Y esto se ha aliado con un tercer elemento. Y el tercer elemento es la ética del utilitarismo, el principio utilitarista básico. El principio utilitarista básico es el que la persona y la personalidad y la dignidad se definen fundamentalmente por la capacidad de experimentar placer y dolor. De lo contrario, el principio utilitarista dice que lo ético ya no es el deber kantiano, ¿eh? El deber moral. Ni siquiera es la razón aristotélica o las reglas que se pueden extraer de la naturaleza de las cosas. No. La regla moral, por tanto, aquello que debe hacerse y aquello que, por tanto, se considera bueno es lo que proporciona el máximo placer y elimina el máximo dolor. Por tanto, la maximización del placer y la minimización del sufrimiento es la regla ética universal que ha sustituido a la ética kantiana. Estos tres elementos son los que han confluido en el cambio de paradigma sobre el concepto y la idea de persona con la que hemos venido funcionando en los últimos 19 siglos, ¿no? Y esto ha promovido, ha proporcionado que la sociedad postmoderna en la que nos encontramos genere situaciones, actuaciones, que desde una perspectiva ética preilustrada, desde antes de Kant, resultan incomprensibles. Y esto ha afectado muy directamente al ámbito de la salud, claro, claro que ha afectado al ámbito de la salud. ¿Por qué ha afectado al ámbito de la salud? Pues la ha afectado porque, si nosotros entendemos el irracionalismo, es decir, la voluntad y el deseo como ejes de lo que define la persona, lo que realmente la persona es, es un cuerpo. La persona es un cuerpo. Ojo, pero no es solamente un cuerpo, un cuerpo cualquiera, es un cuerpo con capacidad de experimentar placer y dolor. De manera que, si el cuerpo, la corporalidad, pierde esa capacidad, pierde la personalidad. Esto es lo que vienen sosteniendo filósofos como Peter Singer, que seguramente habéis oído, y todos los que sostienen el proyecto Gansini, etc., ¿no? Que entienden que es mucho más importante y preferible la salvaguarda de un ejemplar adulto de una especie en extinción que la de un bebé humano que tiene una perspectiva, un proyecto de día, de 15 días, ¿no? Es decir, no hay comparación. En la medida en que un ejemplar adulto de cualquier especie pueda experimentar los sentimientos propios de la especie, es mucho más protegible, es mucho más valioso que cualquier cuerpo, incluso humano, que haya perdido, ya no solo su capacidad de proyecto de autoconciencia, ha sido su capacidad de experimentar cualquier sensación. Y ahí es donde voy. Lo que define, fundamentalmente, a la persona, en esta nueva dimensión postmoderna, lo que define a la persona es la sensibilidad, la sensación, la capacidad de experimentar sensaciones. Si no hay sensaciones, no hay vida. ¿Por qué? Porque vivir es sentir. Vivir es sentir. Por eso, el planteamiento kantiano era, yo soy un ser libre, me considero libre en la medida en que tengo autonomía y capacidad de desarrollar un propio proyecto vital. El ser libre se ha sustituido por el sentirse libre. No se trata de que yo tenga garantizados todos los derechos y de que pueda acudir a desarrollar cualquier tipo de vida. Se trata de si eso me satisface o no y en la manera en la que yo considero que debe satisfacerme. Eso ha pasado al ámbito de la voluntad. De la voluntad. De manera que la experiencia y la libertad se ha convertido en liberación. Yo debo liberarme de todo lo que supone la esclavitud, de la razón, por tanto, de las reglas, de aquello que impone un modelo de conducta, sea autónomo o sea heterónomo, eso es lo de menos, porque la regla viene definida por mi voluntad. Mi voluntad es la que decide, es la que crea la realidad. Y al mismo tiempo, yo debo liberarme también de todo aquello que no supone desarrollar algo que pueda hacerme sentir cualquier cosa. Esta idea del sentimiento, de la experiencia, de la liberación, siéntete libre, libertad como liberación, es muy esencial en la idea de corporalidad. Porque claro, si la persona viene reducida a la sensación, a la corporalidad, la corporalidad viene reducida a la experiencia, la experiencia viene reducida a un sentimiento, a la capacidad de sentir, de experimentar cosas. ¿Eso qué significa? Eso significa que la expectativa de sentir es ilimitada, ilimitada. No puede sentir indefinidamente e infinitamente cualquier cosa. Lo vemos, por ejemplo, en cómo ha cambiado el ámbito de los espectáculos, el ámbito del cine, la cinematografía. O sea, hoy día poner una película que tiene un argumento cualquiera y que hay que seguirlo, a nadie le interesa. Lo importante es, ¿qué te ha hecho sentir? ¿Qué te ha hecho sentir? Los efectos especiales, las cuestiones de sonido, lo que se desarrolla exponencialmente a través de la tecnología, son todos aquellos mecanismos que nos permiten hacer sentir cosas. No los que nos permiten hacer pensar cosas, sino los que nos permiten hacer sentir cosas. La música ha desaparecido de la música. Hoy día un cantautor se pone ahí delante con una guitarra y nos canta una canción con una letra profundísima y ronca todo el auditorio. Necesitamos que haya efectos especiales, unos bailes, el ritmo es lo fundamental en la música. Algo que pueda hacerte sentir, experimentar cosas. ¿Por qué? Porque la idea de ser libre no es una idea racional, es una idea sensorial. Digo, experimentar esa sensación. Claro, sentirse libre y por tanto experimentar supone romper muchas de esas carreras que pueden tener que ver con el ámbito de lo que nosotros podríamos considerar saludable. Lo saludable. Antes se planteaba aquí el profesor Sánchez. La gente tiene muchísima información sobre el ámbito de las drogas de diseño, etc. Pero las toma todos los fines de semana. ¿Por qué? La respuesta es sencillísima. No sé por qué para él suponía un interrogante grave. Porque la respuesta es elemental. Si yo no experimento esto, entonces eso no tiene sentido para mí. El sentido solamente radica en la experiencia, en la sensación. Si hay algo que no me produce ninguna sensación, hay jugadores de fútbol que abandonan un club y se van a otro porque no se sienten. Incluso en el ámbito tenístico deportivo. Si habéis visto algún partido de tenis, me encantan los comentaristas porque los comentaristas deportivos son los que mejor recogen las nuevas sensibilidades. Y como captan intuitivamente, quizá no han leído un libro en su vida, pero captan intuitivamente cuál es el pulso de la sociedad. Entonces, en el ámbito del tenis es esencial, porque se dice, dice Nadal, pero pierde un partido. Es que no está sintiendo la bola, no está sintiendo la bola, no está sintiendo el golpe. No lo está sintiendo, porque lo importante no es si tiene una técnica depurada y si sabe dar perfectamente, lo importante es que sienta el golpe. Ya se presupone que tiene una técnica depuradísima y que entrena 12 horas diarias, pero si no sientes el golpe, no puede ganar un partido. Hoy se dice, la economía, ¿qué es la economía? Es un estado de ánimo. La primavera, dice el corte inglés, es un estado de ánimo. Todo es un estado de ánimo porque todo tiene que ver con el ámbito de lo que soy capaz de sentir. Y si no siento, no vivo. Por tanto, el único sujeto de sentimiento es el cuerpo. La persona, por tanto, se reduce al cuerpo y la dignidad de la persona se reduce a su capacidad de sentir. Ese es el principio básico utilitarista que se ha introducido. Bien, sobre esto me gustaría continuar, pero lo dejo aquí. Esto hace que vivamos en un ámbito bastante nihilista. Nihilista. Nihilista significa que el sentido de las cosas no depende de la análisis irracional que yo hago de ella. Precisamente por eso, aunque sé que me perjudica, tomo la duda del diseño y lo mínimo. No es ese el problema. El problema no es el análisis irracional que yo hago de la cosa. El problema es que si yo me concibo como un cuerpo con capacidad de experimentar y no lo hago, entonces no estoy vivo. Eso ya no significa vivir. Bien. ¿Esto qué tiene que ver con la salud y por qué? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al reducir la persona al cuerpo, el cuerpo a sensibilidad y la libertad a experimentar sensaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, ha pasado que la salud se ha convertido, o sea, el estar sano, se ha convertido también en un sentimiento. Es decir, en algo que yo debo experimentar. Yo me debo sentir sano. Yo debo sentir que estoy bien. Estoy bien. El estar bien. Salud se ha identificado con bienestar. Bienestar. Y bienestar es algo subjetivo, por definición. El bienestar no es algo que se puede poner aquí, en unos índices de población. El bienestar es algo que yo debo experimentar y que solo yo puedo experimentar. Ahora, ¿eso qué produce? ¿Qué provoca? Provoca que la expectativa de relación entre el sistema sanitario y el paciente, ya no es una expectativa objetiva de lo que la medicina puede ofrecer a un sujeto. Entendiendo la medicina como el arte, ¿no?, de saber cómo funciona un organismo correctamente y de tratar de orientarlo, o en su caso, de paliar los efectos que pueda tener una disfunción. No. La expectativa de relación que se establece entre un médico y un paciente es la expectativa de responder a su idea de estar bien. A su concepto de lo que supone experimentar en sentirse bien. Eso hace que se produzca una hipermedicalización, gente que toma 25 cápsulas para solventar un mal que apenas tiene ninguna incidencia. Y eso hace que la relación médico-paciente se haya convertido un poco en la relación de cliente, ¿no?, y de persona que demana, la persona que pide, que demanda servicios, que exige servicios. ¿Por qué? Porque la medicina genera expectativas en relación con este nuevo concepto de salud de que su criterio, su sensación, su exigencia de bienestar puede ser formado. Y ahí es donde se produce este segundo fenómeno que yo denunciaba antes de la alianza, en mi opinión muy perversa, entre medicina y tecnología. Es decir, ¿por qué la medicina es capaz de haber suscitado y sostenido esta dimensión subjetivista del concepto de salud? Porque la tecnología ha convertido a la medicina prácticamente en un arte milagrosa. Y, por tanto, todo paciente genera la expectativa de que la medicina puede hacer cualquier cosa por él. Es decir, genera la conciencia de que la medicina puede colmar sus expectativas, y no solo que puede, sino que debe, y, por tanto, se lo exige. Hoy día, nadie viene a un centro sanitario diciendo, a ver, ¿qué puede usted hacer por mí? Esto sería una ilusión. Hoy día, la gente acude al centro sanitario con la expectativa que entiende fundada de que la medicina tiene la solución a lo que él pide. No a lo que le pasa, a lo que él pide. Pero esto no es achacable, ni a unos ni a otros. Es achacable a que el concepto de salud que se encuentra detrás de esta relación es un concepto sostenido que se alimenta y se realimenta. ¿Por qué? Porque la medicina envía un mensaje muy pernicioso hoy día. Ese mensaje es, podemos vencer a la naturaleza. Ese es el mensaje que la medicina envía hoy, permanentemente. Se puede vencer. Y eso hace que se desarrollen áreas espectaculares de la reproducción asistida, de la medicina estética, de la medicina genómica, de la medicina regenerativa. Es decir, será con células madre, será con intervenciones en el ADN, será a través de la estética, será a través de lo que sea. Pero la medicina puede vencer a la naturaleza en todo aquello en lo que la naturaleza presenta un límite o una imperfección. Y ese es un mensaje que ya está interiorizado en la sociedad. Por tanto, da igual que se lleguen recursos infinitos al sistema sanitario. Porque ningún recurso por infinito que sea puede colmar todas las expectativas que un sujeto puede desarrollar en su cabeza y en su vida de querer, de aspirar. Eso es imposible. El deseo es siempre ilimitado. Por tanto, jamás puede colmarse con una actuación o una garantía real. Entonces, claro, ese mensaje de medicina y tecnología, ese mensaje que promueve la alianza entre medicina y tecnología, lo encuentro preocupante. Porque hace perder un poco el fundamento básico de lo que ha sido hasta ahora los fines de la medicina. Los fines de la medicina eran sobre todo el acompañar, el cuidar, el acompañar y el resolver en alguna medida. Hoy día, sin embargo, el fin fundamental es el curar. Si la medicina no te cura, si la medicina no responde a tu expectativa, entonces te quejas porque piensas que ha funcionado mal. O porque piensas que no se han puesto contigo todos los medios que se podían poner. O porque piensas que eres un usuario de segunda y no has accedido a la tecnología punta que quizás sí que está en Estados Unidos. O porque piensas que si se hubiera gastado más, seguramente se habría atendido mejor. Pero uno nunca piensa que la medicina tiene límites. Y tampoco piensa que la naturaleza tiene límites. Porque la tecnología nos ha hecho concebir una expectativa ilimitada con relación a lo que consideramos que debe ser nuestra salud. Entonces, esa idea de finitud de la naturaleza, esa idea de imperfección, se ha sustituido por la idea de salud. Hoy día no se habla de enfermedad, se habla de salud. Se habla de salud. O sea, el propio mensaje que la medicina envía es que puedes estar sano. Y que la salud es un estado deseable e imposible. E incluso exigible. Por tanto, si uno está enfermo, no piensa que la limitación de su naturaleza, sino que normalmente tiende a pensar que es que no se han puesto todos los medios para que la recupere. ¿O para qué? Bien. Naturalmente, yo estoy hablando en principios. Luego, la vida real y la letra pequeña tiene enormes matices que yo no trato aquí. Yo voy solo a grandes trazos, a líneas generales, a lo que entiendo también es mi visión. Yo me dedico a la filosofía y trato de observar y trato de extraer, de explicar la realidad, de darle sentido, de ver actitudes, posiciones, movimientos, de dónde proceden, hacia dónde van, cómo puedo sistematizarlos, a qué tipo de ideas madres responden. Y esto es lo que os planteo aquí. Pero, naturalmente, cada pieza del análisis que yo acabo de poner aquí necesitaría un desarrollo muy profundo y ulterior y muchísimos matices de los que os pido disculpas por no introducirme. Porque quizá, entonces, me llamaría la atención. Igual ya me la tienes que llamar, ¿no? Muy bien. Eso. Bien. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el producto último de esta alianza? Bien. El producto último de esta alianza es que la definición del ser humano como corporalidad, combinada con estas gotas de irracionalismo y de voluntarismo y de utilitarismo, van a producir el hecho de que el sujeto, la persona, no solamente se define como voluntad y como experiencia, sino que al mismo tiempo se considera capaz de construirse a sí mismo como sujeto. Es decir, la medicina también ha generado la expectativa en la sociedad de que uno, a través de ella, puede incluso recrear su propia identidad. Es decir, que ni siquiera está limitada por los condicionantes biológicos de su organismo, sino que incluso puede reconstruir o construirse su identidad. Puede construir su identidad personal, puede cambiar de sexo, puede cambiar de imagen, puede cambiar de aspecto, puede cambiar de órganos, puede tener todo tipo de actuaciones interiores, incluso puede cambiar socialmente. Es decir, incluso en su aparición social, puede tener una personalidad diferente en función de los psicofármacos que toma. Soy una persona tímida, pero puedo tomar un poquito de euforizante y me convierto en un ligón irremediable. Es decir, no hay nada de mi personalidad que pueda estar determinado por la biología, nada absolutamente, porque incluso mi propia identidad como persona la puedo cambiar. Es decir, hemos generado un peligrosísimo, un peligrosísimo cáncer intelectual que es el de pensar que yo puedo llegar a ser como quiero ser. Es decir, que yo puedo incluso generar la expectativa de ser como querría ser, no como soy, realmente. Y esto se observa mucho en el ámbito, en el modo en el que, claro, en el que debemos, nos ponemos en el ámbito educativo. Resulta muy difícil corresponsabilizar a nadie de la gestión de su propia salud, precisamente porque en muchas ocasiones, y quizás muchas más de las que parece, es que uno acude al ámbito de la salud para cambiar su modo de ser, no simplemente para curar su dolor de cabeza. Es decir, uno quiere no ser. Todas estas, esta proliferación de unidades, de eliminación de adicciones, desinconcicaciones, el alcoholismo, todas esas cosas. Es decir, uno acude a la medicina pensando que la medicina puede conseguir que uno deje de ser como es. Es decir, la medicina se ha introducido en un ámbito taumatúrgico en el que se genera la expectativa incluso de cambiar al sujeto. Eso es lo que se entiende por salud. Por tanto, digamos que, recapitulando, la medicina, en mi opinión, y la alianza entre medicina y tecnología, junto con el cambio de paradigma en la idea de persona, ha provocado que estemos en un ámbito muy reduccionista de lo que consideramos medicina, es decir, un ámbito muy reduccionista y un ámbito muy mecanicista. ¿Por qué digo que es un ámbito muy reduccionista? Es un ámbito muy reduccionista porque hoy día las expectativas individuales de salud se convierten en expectativas sociales de salud y eso hace y obliga a que la medicina invierta en desarrollar tecnología para atender a las demandas de una determinada sociedad en sus expectativas subjetificantes de salud y desatienda otros ámbitos que muchas veces son mucho más esenciales y radicales que cualquiera de los que la medicina atiende en realidad. Claro, si miramos globalmente esto es un escándalo, porque invertimos millones en deshabituar a la gente del tabaco, en desintoxicar a la gente del alcohol, en cuidar la obesidad, en la medicina reproductiva, en toda una serie de aspectos, que no digo que sean nuevos, pero que son propios de las sociedades opulentas que es cierto, mientras que no se produce ni una vacuna para la viruela, para el tercer mundo. Entonces, en el ámbito global es un escándalo, pero tampoco de eso me voy a ocupar. Pero incluso dentro de los ámbitos en los que nos movemos, es impresionante el gasto enorme, la inversión enorme de recursos en determinadas áreas, simplemente porque generan expectativas sociales. Generan expectativas sociales que provienen de los deseos individuales sublimados y establecidos como estándares sociales. Entonces, claro, ese reduccionismo de la medicina parece muy preocupante. Muy preocupante. Y por otra parte también, el aliado centro de medicina y tecnología, pues, le produce un excesivo mecaniquismo. El mecaniquismo de la medicina. Es decir, hoy día el médico tiene menos credibilidad que un aparato. Podéis decir, quizá los estudiantes en medicina, hombre, solo faltaría, ¿no? Pero esto, en mi opinión, esto, en mi opinión, es dramático. Es dramático. Porque uno ya no va a ver a un médico en la confianza de que hay alguien que tiene conocimientos, o un profesional sanitario, a una enfermera y tal, que sea, no, no. Sino que uno va a que le dé el resultado de lo que una máquina dice y, en todo caso, que se lo interprete. Pero sin un resultado, un resultado maquinal, no hay, no existe ninguna confianza en la medicina. De hecho, confiamos en las máquinas. Claro, ese mecanicismo también ha hecho quebrar por completo el sentido de los fines tradicionales de la medicina. Es decir, claro, en la medida en que todo uno pueda resolver un aparato, pues, estupendo. Pero quizá deberíamos reconducir esto otra vez hacia una dimensión real. El verdadero profesional de la medicina, el verdadero profesional, es el saltando, no es el equipo. Bien, esto también exigiría otra línea en la que no voy a entrar, ¿no? Voy terminando, aunque me dejo por en medio muchas cosas, pero, bien. Me podéis invitar más o más. Entonces, termino. ¿Qué propongo, entonces? Porque los análisis están muy bien y siempre a los filósofos se nos acusa de esto, ¿no? Vosotros habéis mucho, pero luego, aquí nos decía José Sánchez, que parece, ¿no? Un pragmático por definición, ¿no? Esto está muy bien, pero luego, ¿eh? Luego, ¿qué hay que hacer? Luego, ¿qué pasa? Bien. Yo no sé si lo que, claro, lo que yo digo no tiene, también tiene una dimensión excesivamente teórica, pero... Pero al menos es lo único que yo alcanzo a ver, como dice un pragmático. Yo pienso que esta idea de Callahan, este, fundador del Hashtag Center, famosísimo, ¿no? La idea de Callahan de que hemos de entrar en una tercera era de la medicina, que es la de la medicina sostenible, esta me parece una línea imprescindible, hemos de invocarla en todos lados. Él ha escrito 30 libros sobre esto y da conferencias por todo el mundo sobre este ámbito de la medicina sostenible, ¿no? Él es uno de los que viene a defender que esta idea moderna, ¿no?, de que la medicina casi siempre debe actuar en el último momento, ¿no? Como una especie de última ratio cuando uno ya no tiene ningún otro agarradero y que finalmente, ¿no?, uno confía en que la medicina y la tecnología, en esa alianza, conseguirá sacarle de cualquier apuro, ¿no?, y conseguirá garantizarle una longevidad infinita y una permanente juventud y que esto, pues, supone como, en fin, la piedra filosofal, todo esto, hay que redimensionarlo. Esto no es verdad, hay que volver a eso. Bien, pero digo que este ámbito de la medicina sostenible quiere decir, en principio o en primer lugar, en mi opinión, que hemos de tratar de resquebrajar un poco, resquebrajar un poco, en primer lugar, la alianza entre medicina y tecnología. Ya lo he apuntado, pero muchos me preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Yo creo que hay que recuperar la dimensión humanista porque pienso que este concepto de salud subjetivizante, que lo que ha hecho es disminuir, eliminar, ¿no?, un principio básico de la medicina, que ha sido el principio humanista, ¿no?, el hecho de que la bioética empiece desde los años 70 a tener tantísima repercusión, no es más que la constatación de que la medicina ha invocado un camino mecanicista y está olvidando el principio humanista. Entonces, es imprescindible recuperar ese principio y, por lo tanto, recuperar el protagonismo del profesional sanitario en el ámbito de la salud. Por lo tanto, tratar de resquebrajar. ¿Por qué? Porque eso generará como consecuencia natural el rebajamiento de las expectativas. El rebajamiento de la tecnología siempre genera expectativas, expectativas ilimitadas. Y, por lo tanto, también rebajar un poco el ámbito, o también una alianza a la que no me he referido, pero que también entiendo igualmente peligrosa, ¿no?, entre medicina e investigación biomédica. Es decir, hoy día parece que el profesional de la medicina, FETEN, que es el investigador biomédico, que está ahí en un laboratorio con células, con placas, etcétera y ahí dándole tal, y los estudiantes de medicina ni digan, ¿no? Es como la aspiración de cualquier estudiante de medicina es trabajar en un laboratorio y, si puede ser con la medicina tecnología más avanzada, mejor. Porque eso es lo que se considera en realidad, ¿no?, como la quinta esencia de la medicina. Estar ahí, ¿no?, en un despachito atendiendo un paciente, bueno, esto para los que son ya mayores, que no saben usar bien un ordenador, etcétera, ¿no?, también hay, pero los demás, que no tenemos que estar en un laboratorio, ¿cierto? Yo creo que esta alianza también es peligrosa, ¿eh?, también es peligrosa, porque es un corolario de la alianza entre medicina y tecnología, pero, bien, pero también. Por lo tanto, eso contribuía a disminuir las expectativas, expectativas ilimitadas, ¿no? Esto, por un lado. En segundo lugar, la medicina debe reorientar también su mensaje. Su mensaje no puede ser, toda enfermedad puede ser vencida. La naturaleza no es un límite para nosotros, nosotros estamos por encima de la naturaleza. Hoy, en la gráfica que nos ponían aquí, es decir, invertimos miles de millones y tal, y ya las expectativas de vida siguen siendo las mismas. Hombre, pero es que realmente queremos vivir 120 años, no lo sé, todo lo que se invierta en eso, hemos de alargar los telómeros de las escenas, a ver si ya finalmente no se envejecen, pues yo no sé, ¿no? Es decir, hemos de replantearnos cuál es el concepto de persona y el sentido que tiene la vida en el mundo. Es decir, hemos de volver otra vez, y este es el tercer punto, a tratar de plantearnos las cuestiones de sentido. La tecnología no se plantea ninguna cuestión de sentido, solamente ofrece mecanismos que permiten hacer cosas. Pero hemos de recuperar otra vez el sentido de las cosas. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Hay que invertir miles de millones en máquinas hipersofisticadas que permitan alargar tres días la vida de una persona de 99 años? Bueno, a lo mejor lo que digo es una especie de, en fin, de herejía clínica, no lo sé, pero yo desde luego considero que eso es completamente desproporcionado. Por lo tanto, hemos de recuperar otra vez una conciencia del sentido de las cosas y del sentido de la medicina. La medicina no puede enviar este mensaje de que todo puede ser hecho y de que solo es cuestión de dinero y de máquinas. Esto no puede ser el mensaje de la medicina. Todo lo que digo es mi opinión, no podéis y sentido. Y, en tercer lugar, la responsabilidad, que yo entiendo, en el cuidado de la propia salud, hay que ligarla, esto me lo he dejado porque ya vería que es imposible, hay que ligarla de nuevo al concepto de virtud, que es un concepto aristotérico muy pasado, muy antiguo, solo los que estudiamos filosofía hace muchos años, leímos Aristóteles, Ética y Nicóma, todo esto ya, la generación de jóvenes años y que existe. Bueno, el otro día estaba con unos jóvenes y les puse una película de John Ford, les puse, ¿sabéis quién es John Ford? Cuando pongo películas de hace tiempo, hay que explicar que el blanco y negro no es que tenga un defecto, el cañón y tal, y que no se vea, sino que es que antes había películas en blanco y negro. Bien, bueno, pues, claro, la responsabilidad, el responsabilizarse en la propia salud, la idea de que uno es el que debe unirse a la virtud, la virtud de la vida buena, lo que significa la vida buena, y por tanto, el cultivo de las virtudes que le hacen a uno llegar a la plenitud de la humanidad, y eso es un proceso evolutivo, Aristóteles lo dice bien, eso tiene que ver, claro, con tomar decisiones que implican todos los ámbitos de la vida, porque la vida es una unidad integral, esto también es algo que se ha perdido, se ha perdido por completo, ¿por qué? Porque uno puede ser uno y lo contrario al mismo tiempo, ¿no? Uno puede hacer una cosa y la contraria con la misma justificación, ¿no? O sin ninguna. Entonces, el sentido de la virtud, hay que desconectar la medicina, perdón, el cuidado y la decisión sobre la propia salud, hay que desconectarla del bienestar, de la vida cómoda, la medicina es aquel mecanismo que permite solventar todas aquellas cosas que a raíz de mis decisiones internacionales yo puedo realizar, y hay que conectarla de nuevo con el ámbito de las exigencias propias de lo que supone la vida buena, y por tanto, de alcanzar la virtud, desde la perspectiva de una idea de vida humana integrada. Bien. ¿Tengo que acabar, no? Bueno, pues aquí acabo. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por la intervención, que yo os he visto las caras y sé que os he encantado. Como sabéis que vamos más de tiempo, dos, tres preguntitas, rápidas, si os parece. ¿Nadie? No, pero yo voy a hacer una, un poco más de tiempo, sí, sí, porque yo no me quiero quedar. ¿Sí? Vale, pues al final, si os parece, sube, pues entonces muy bien, porque así todo el mundo puede escuchar las ponencias. Buenos días a todos. Si os parece, continuamos con el orden del programa y damos paso a la última ponencia de nuestras jornadas de este año. Es un placer tener entre nosotros a la profesora Elena Postigo Solana. Le damos la bienvenida y agradecemos su presente en estas jornadas de español, educación, aprendizaje y salud. Elena Postigo Solana es licenciada en filosofía por la Universidad de Sacro Cuore de Milán, doctora en bioética por la Universidad de Roma, su doctorado versó sobre el concepto filosófico de muerte y la muerte cerebral. Ha sido profesora de biótica en la Facultad Gemelli de Roma y de fundamentos de biótica en la Universidad de Navarra. Actualmente es profesora adjunta de bioética y antropología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es coeditora de varios libros, entre otros, Vivir y morir con dignidad biótica personalista y ha publicado numerosos artículos sobre temas de fundamentación bioética y de biótica especial. Actualmente investiga sobre el paradigma transhumanista y sus implicaciones bioéticas. Es secretaria general de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde el año 2001 y coordinadora del Grupo Interdisciplinar de Investigación Bioética de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde también fue un parte del Comité de Biética de la misma universidad. Ha sido visitante académica de la Universidad de Oxford y vicerectora de Investigación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es sin duda el campo de la docencia y la investigación de la educación donde la profesora Pospiego ha realizado unas grandes contribuciones con un alto nivel práctico. En este hospital es muy apreciada por su participación en un máster de biótica que organizó la EBES. A título personal tengo que decir que la profesora Pospiego nos ha regalado una de las mejores definiciones de biótica que utilizamos en la actualidad. No sé si va a salir a lo largo de la exposición. Si sale la, pues merece la pena escucharla porque es una de las mejores definiciones que tenemos en este momento y que usamos actualmente. Con un profundo agradecimiento por su presencia entre nosotros en el día de hoy les cedo la palabra para iniciar su ponencia titulada Bioética, vulnerabilidad humana y dignidad. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su probable presentación. No sabía yo que recordabas esa definición. Te agradezco la valoración que has realizado. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. Estuve hace unos años como habían recordado que me ha presentado hace unos años para dar unas clases de fundamentos de bioética y de hecho por esta razón la presidenta del comité a la que agradezco a doña Mercedes Correoso que me haya invitado pues me ha causado la invitación y estoy encantada de estar aquí. Siento haber llegado tarde solamente me ha dado tiempo a escuchar un poco la intervención de que me ha precedido pero que ha hecho perfectamente de marco teórico para lo que voy a decir a continuación. Siento no haber escuchado el primer ponente. Bien, por si alguien se pierde yo también vengo de la rama digamos filosófica aunque me dedico a la bioética a la ética aplicada por si alguien se pierde voy a dar enseguida a la estructura de mi intervención que va a versar digamos va a tener como tres ejes el primero de ellos va a ser voy a realizar una serie de consideraciones de carácter general sobre la necesidad de la formación humanística en el ámbito biosanitario y en particular voy a hablar de qué es la bioética dando algunas nociones fundamentales también porque me han dicho que entre el público hay alumnos profesionales ya de la sanidad algunos con formación en bioética otros no por lo tanto quiero dar al menos algunas ideas unas pinceladas que también puedan sembrar el gusanillo de la curiosidad para una ulterior formación en bioética en segundo lugar hablaré de un aspecto del hombre fundamental indispensable a la hora de a mi modo de ver de hablar de la ética del cuidado del enfermo y el aspecto es la vulnerabilidad lo explicaré más en detalle a continuación y en tercer lugar voy a hablar de la dignidad humana aunque vaya a parecer teórico todo lo que vaya a decir en realidad todo tiene una aplicación práctica ¿por qué? porque parte de la firme convicción de que el obrar humano no es un obrar mecánico y que tiene una función debe tener o debería tener una fundamentación un sentido al que se ha aludido es decir recobrar el sentido recobrar los fundamentos puede ayudar a que el obrar humano tenga mayor sentido que no sea realizado solamente con una finalidad de pura eficacia aunque yo entiendo que en el ambiente donde nos movemos donde no estamos ahora mismo muchas veces se nos pide eficacia rapidez realizar determinadas acciones en un tiempo limitado y es importante también tener en cuenta esos aspectos más prácticos pero no podemos perder de vista lo que mueve el obrar el obrar biosanitario bien por lo tanto voy a ir a los fundamentos es por tanto en ese marco general en el que subrayo la importancia de la formación humanística en las profesiones biosanitarias que a veces se descuida y se descuida más que nada por una cuestión de tiempo lo veo yo enseño bioética en la facultad de medicina nos dan tres créditos y ya ni eso ya lo han limitado a deontología se dan algunos días algunas horas tampoco se da antropología médica en muchas facultades tampoco se dan y esto es por una cuestión de tiempo porque es verdad que tenéis que adquirir tantos conocimientos de carácter científico técnico que falta el tiempo para ir a algo que parece que es que en el fondo no tiene utilidad olvidando aquello de que muchas veces lo que aparentemente no tiene utilidad es lo que más vale y lo que motiva todo aquello que hacemos por un criterio de utilidad por lo tanto la importancia de la formación humanística es decir en ámbitos variados como puede ser en antropología es decir que entendemos por hombre como ha apuntado el profesor Talavera por el obrar humano la ética del obrar humano en ética en derecho recuperando un poco también aquella tradición que en España bueno pues el profesor Lain Entralgo o Gregorio Marallón los médicos humanistas no tenemos y que ha durado durante varias décadas pero hoy día estamos olvidando yo creo como consecuencia sobre todo de una que predomina un modelo digamos anglosajón en el que lo útil lo que produce un cierto beneficio lo pragmático es lo importante yo creo que hemos de recuperar en esto algunas categorías que son muy mediterráneas y permitirle que hable con esta venía leyendo además un artículo en el que hablaba de esto de una bioética mediterránea recuperar el sentido de la persona el sentido de lo que hacemos el sentido del tiempo etcétera esto no quiere decir con perjuicio de la eficacia pero es importante volver a esas ideas madre a las que se han olvidado antes también teniendo en cuenta que la ética no se improvisa la ética se forja en la conciencia del individuo o en los hábitos que va adquiriendo a medida que va realizando determinados actos yo no parto de una visión de la bioética quien me ha escuchado dar unas clases de fundamentos de bioética creo que nos ha hecho un gran daño una visión de la bioética entendida como toma de decisiones es importante la toma de decisiones pero la toma de decisiones va precedida de todo un proceso un razonamiento una serie de consideraciones acerca de la persona acerca de lo que es bueno para ella acerca de los bienes que están en juego que no se aprenden de forma espontánea o por mero cálculo de coste-beneficio sino que es un proceso de recta razón de raciocinio mucho más elaborado lo comentábamos ahora mientras me traían en coche muchas veces te encuentras dos personas que son miembros del comité de bioética me decían te encuentras con casos y no es tan sencillo aplicar unos principios no, no no se trata de aplicar unos principios es mucho más complejo y por último una afirmación que siempre digo en mis exposiciones y es que no olvidemos que la perfección técnica de una acción no garantiza la bondad de la misma es decir yo puedo realizar un acto biosanitario perfecto según los parámetros establecidos por la normativa y respetando pero eso no garantiza la bondad de la acción si le falta quizás humanidad o le falta una atención determinada le falta una mirada le falta es decir hay aspectos que no podemos olvidar bien primer digamos punto de mi exposición concepto de bioética definición método y partes lo vais a disculpar no me gusta leer pero para cenirme al tiempo voy a ir leyendo el término bioética tiene un origen bien conocido bioethos del griego ética de la vida comúnmente traducido así el autor del término ya y más tarde Potter oncólogo de origen holandés incluyendo la influencia que podían tener las variaciones ambientales en la salud del hombre acuñó la palabra con la finalidad de unir mediante esta nueva disciplina dos mundos que en su opinión hasta ese momento habían transitado por caminos distintos el mundo de los hechos de la ciencia y el mundo de los valores y en particular la ética Potter entendió la bioética como una bioética global a saber una ética de la vida entendida en sentido amplio que comprendiera no sólo los actos del hombre sobre la vida humana sino también sobre aquella animal y medioambiental posteriormente se redujo la bioética a la dimensión exclusivamente médico-sanitaria hoy en día asistimos a una recuperación del concepto de bioética entendida como una bioética global más adecuada a todos los problemas que se plantean empecemos también por ejemplo en las catástrofes naturales debidas a la contaminación ambiental o a la negligencia humana posteriormente a la definición de Potter fueron ofrecidas muchas otras en parte en la enciclopedia de bioética algunos autores un autor un maestro mío Adriano Pessina la ha definido de esta manera como conciencia crítica de la civilización tecnológica es decir el hombre que en la era tecnológica en la que cambia puede incluso cambiar la naturaleza humana puede cambiar las bases mismas que rigen los mecanismos de desarrollo humano piensa qué problemas plantean esos cambios esa conciencia crítica que debe desarrollar toda persona todo ser humano expresa de alguna manera la distancia que hay entre lo que es el hombre y lo que puede llegar a ser después de 15 años navegando por los mares de la bioética es verdad puedo ofrecer una definición que algunos han asumido como propia otros no y la presento aquí en otros foros lo he hecho también la bioética sería un estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana vegetal y animal considerando sus implicaciones antropológicas y éticas es decir ver que valores humanos están en juego y que si está en juego el bien del hombre con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre las futuras generaciones y el ecosistema encontrar una posible solución clínica en el caso de la bioética clínica o elaborar una normativa jurídica adecuada en el caso del bioderecho este estudio sistemático explicando brevemente los términos de la definición lo considero un estudio sistemático una disciplina no una ciencia en cuanto que es una rama de la ética es una aplicación de la ética a determinadas acciones del hombre la considero interdisciplinar en cuanto que en ella intervienen muchas otras disciplinas y hay que tenerlas en cuenta la realidad es compleja tiene muchas caras la perspectiva que ofrece cada una de las disciplinas desde la filosofía en lo que entiende por hombre por persona la medicina de qué manera las acciones que podemos realizar sobre el hombre la política el derecho etcétera confluyen a la hora de hacer bioética a la hora de plantearse problemas y cada una ofrece una perspectiva enriquecedora que se debe ensamblar con el resto respetando la autonomía de cada una de estas disciplinas el objeto material de estudio de la bioética son las acciones del hombre sobre la vida en general desde una perspectiva ética es decir estudiar ver si estas acciones son buenas o no para el hombre si le hacen mejor si le producen un daño a él o a las generaciones futuras hemos de hablar ya en términos de generaciones futuras aquí hago un pequeño inciso se ha aludido a esto estamos en los últimos años me he dedicado a investigar todo un movimiento un paradigma cultural llamado transhumanismo posthumanismo que justamente plantea ese cambio radical de la naturaleza humana y plantea una mejora de la naturaleza humana en términos genéticos en términos bioquímicos en términos de intervención en escena de tecnología en el cerebro es decir hacer que el hombre mejore sus capacidades claramente esto supone a la medicina supone plantear el límite entre lo que entendemos por una terapia que restablecer la funcionalidad de un órgano de una situación y mejorar al ser humano porque vamos hacia eso vamos hacia un mejoramiento del ser humano que se plantean toda una serie de dilemas que la bioética también estudia y en última instancia la finalidad de la bioética no es solamente encontrar una solución concreta para el caso que se nos da aquí ahora como quizás puede ser el de un comité de ética asistencial y es lógico que sea así y es necesario sino que a veces se plantean cuestiones de largo alcance el método el método de la bioética es racional interdisciplinar y triangular como lo llamaba uno de mis maestros el que decía que cuando estudiamos una cuestión hemos de estudiar en primer lugar los aspectos científicos es decir de qué estamos hablando y conocer bien los términos del problema para plantearnos en un segundo momento qué valores están en juego si está en juego la vida la libertad de la persona está en juego todo lo que puede su salud su integridad etcétera y después encontrar una solución es decir los datos reflexión ética y encontrar una solución volver de nuevo a la realidad bien aprender a hacer bioética no se improvisa yo creo que hace falta una formación específica que seguramente muchos de vosotros tenéis otra se adquiere como consecuencia de la vida misma escuchando sesiones como esta otra leyendo libros yo animo a que realicéis de alguna u otra manera un desarrollo personal de lo que es la bioética porque creo que en vuestra profesión es fundamental paso así al segundo aspecto de mi intervención que como he dicho conversará acerca del concepto de vulnerabilidad y el cuidado de la persona vulnerable que sigue el reconocimiento de esta vulnerabilidad el concepto de vulnerabilidad como bien sabéis viene del griego vulnus que significa herida y la RAE el diccionario de la Real Académica la define como es vulnerable quien puede ser herido física psíquica o moralmente la vulnerabilidad es un rasgo constitutivo de todo ser humano no estamos hablando solo del enfermo que está en una cama sino que es algo global todo ser humano es vulnerable la persona humana es un ser necesitado y con una radical vulnerabilidad desde que nace hasta que muere nacemos y morimos siendo vulnerables no podemos prescindir de dicha fragilidad es intrínseca a nuestra corporalidad necesitamos por tanto del cuidado de los demás tanto en el comienzo de la vida como en su desarrollo o en su final todos nosotros porque humanos antes o después podríamos estar en esa misma situación por tanto hablar de vulnerabilidad no es hablar no es realizar una serie de reflexiones sobre una realidad sectorial sino sobre algo global sobre el hombre que nos atañe a todos y que plantea la necesidad de volver a pensar la categoría de la dependencia como más de una vez han puesto en relieve autores por ejemplo como Aldous Mackenzie todos somos seres dependientes y vulnerables y esto lo menciono porque estamos en un paradigma el paradigma individualista que nos ha que ha predominado en los últimos siglos que viene del ámbito no solo anglosajón de alguna manera nos ha hecho poner en un primer plano el deseo de autonomía del sujeto del individuo como una prioridad fundamental y de alguna manera nos ha puesto la idea de aspirar a este deseo ser seres autónomos de una forma idealizada idealista no llegaremos nunca a ser plenamente autónomos incluso podemos hacer mucho daño planteando a ciertos enfermos el ideal de la autonomía la autonomía será siempre algo relativo a las circunstancias personales de la persona de la que estamos hablando es decir una autonomía el modelo autonomista de una absolutización de la autonomía creo primero que no es real que no se da se da muy pocas veces solamente en seres adultos que están en perfecto estado de salud y ni siquiera en esta situación porque todos dependemos de otros es verdad que debe ser una aspiración el actuar con libertad el actuar autónomamente pero no una absolutización de la autonomía como único valor después hablaré de qué otros valores creo en mi opinión deben también tomarse en cuenta y también como huida de ese modelo paternalista tan criticado tan denostado de la medicina de otras épocas se ha pasado a un modelo autonomista sin tener en cuenta que yo mi opinión soy bastante crítica con este modelo y que me perdone quien lo sostenga pero ahí está el pluralismo de la bioética creo más en el término medio es decir ni un autonomismo creer en una autonomía absoluta y aspirar a ella ni un paternalismo creo que hay hay que recuperar una cierta confianza en la medicina en el médico que es quien sabe qué te está sucediendo el otro día en Murcia en un debate me comentaba un médico en cola y dices que a veces claro te dice el paciente pero yo qué debo hacer doctora claro ahí yo entonces soy paternalista si le digo qué es bueno hacer pero es lo lógico también porque es el médico quien conoce realmente el recurso de una enfermedad que es lo que le puede pasar es lógico que el paciente dependa por lo tanto no es malo el preguntar o digamos decidir conforme a lo que el médico considera como recto como bueno y que no trata al paciente como si fuera una persona sin conciencia sin libertad habría que recuperar un buen sentido de la autonomía de la libertad de decisión del paciente y al mismo tiempo la autoridad no la autoridad vamos a llamar el conocimiento que tiene el médico para aconsejar en determinadas situaciones del reconocimiento de esta vulnerabilidad brota la vulnerabilidad tiene un sentido en el fondo no solamente antropológico el reconocimiento de la propia finitud como decía algún autor en el fondo la vulnerabilidad en el fondo es signo de humanidad la finitud humana la limitación humana en la enfermedad de sufrimiento en la muerte estos famosos transhumanistas que estoy estudiando por ponerlos como término de paragón niegan esta finitud y quieren superarla quieren eliminar todo aspecto de dolor de sufrimiento sin darse cuenta de lo que a veces el crecimiento la maduración que puede producir el vivir determinadas situaciones de sufrimiento quieren eliminarlo quieren alargar la existencia con el acortamiento de los celómeros e incluso quieren ser indefinidamente mortales es decir estamos ya en este modelo no en una mejora del ser humano para alargar cuando la aceptación de la propia finitud es en el fondo aceptación de la humanidad y enriquece muchísimo una vida para mi desde luego una vida indefinidamente me llegaría de profundo aburrimiento el querer vivir de alguna manera y saber que es un tiempo limitado te hace llenar la vida de deseo de llenarlo de cosas de acciones bien del reconocimiento de esta vulnerabilidad digo además de ser signo de humanidad es tiene una connotación una connotación moral muy clara es decir la actitud ante la persona vulnerable es la que hace brotar una actitud de cuidado por parte del resto de los hombres si no se reconoce esa vulnerabilidad la actitud de cuidar del otro por tanto la actitud moral de respeto del otro que está sufriendo no brotaría yo soy de la idea que el reconocimiento de un valor muchas veces hace brotar una actitud cética ante el valor que tienes delante de esa vulnerabilidad brota digo la necesidad del cuidado de los demás el cuidado de ese ser vulnerable es una característica esencial de la condición humana imprescindible para la preservación de nuestra existencia en muchas circunstancias y en otras para la salvaguarda de nuestro bienestar el hombre dijo Heidegger es el único ser que cuida del ser es el único capaz de cuidar del ser podríamos decir que el cuidado constituye una dimensión antropológica junto a la vulnerabilidad constitutiva o esencial en la vida del hombre cuando hablamos de cuidar no entendemos la aplicación mecánica de ciertos cuidados o terapias sino más bien una categoría humana constitutiva mucho más amplia diría que tiene una densidad metafísica metafísica no es una palabra filosófica quiere decir más allá de lo físico es decir son cuidados que no se ven es trascender lo físico para ir a la realidad que no se ve va más allá de la realidad físico-empírica esto ha sido afrontado de forma bastante acertada en modo de ver por el filósofo François Torralba perdón que en su libro Antropología del cuidar afronta ampliamente esta cuestión y sirve a su vez para una antropología de la enfermería del cuidado asistencial él define o entiende por actividad de cuidar toda aquella acción humana que contribuye a la ayuda y solicitud ante la necesidad del otro y que tiene que ver con la colaboración para lograr el bienestar físico-psíquico integral incluso espiritual de la persona el cuidar de por tanto porque el hombre no es un ser meramente material como se ha dicho con anterioridad el cuidar del hombre no es una acción meramente material de una entidad física como se cuida una entidad física sino que además tiene una dimensión existencial e inconmensurable como diría Kant refiriéndose a la dignidad de la que después hablaremos es decir que no se puede medir aunque en una persona ya no se dé la racionalidad pensemos por ejemplo en una persona que esté en coma o en estado vegetativo sigue habiendo afectividad sigue habiendo emociones sigue habiendo sentimientos opazos capacidad de sentir o padecer y en el plano del cuidado las primeras relaciones significativas se encuentran entre el médico la enfermera el cuidador y el paciente están basadas en la mirada en la palabra en el tacto en el reconocimiento de la persona a través de aquella que Jaspers llama comunicación existencial mediante dos cuerpos que se tocan con una mano y por ejemplo ese tocar con una caricia con una mano constituye casi el vértice expresivo de las relaciones humanas incluso cuando la persona presumiblemente no está consciente todavía es posible cuidar y es posible tomar tomársela digamos tener atenciones hacia ella aunque pensemos que no las perciba también aquí como veis estoy hablando de cuidar no estoy hablando de curar el curar está ya muy tratado en la medicina creo que es un aspecto el curar y el cuidar son dos dimensiones de la medicina que se han de tener en cuenta hay veces que no se puede curar y que se puede cuidar muchísimo se puede estar digamos con esa persona hasta el último momento aunque ya no se pueda curar su enfermedad como es a través de los cuidados paliativos en ese desarrollo de una ética del cuidar en el que la empatía la compasión la dependencia el respeto la justicia el desarrollo de toda una serie de virtudes del cuidado tienen y adquieren un sentido ahí la ética del cuidado desarrollada por toda una corriente una vertiente de la bioética creo que es muy interesante sobre todo para quien se dedica a la enfermería la ética del cuidado como el paradigma en el que todo lo demás cobra sentido creo que es una perspectiva interesante muy nueva muy contemporánea quizás que no no habla tanto de resultados de eficiencia de obtener determinado beneficio sino que habla más de esa atención existencial hacia el enfermo cuidar significa garantizar a otra persona no sólo la atención de sus necesidades más básicas sino ayudar a mantener relaciones significativas significativas y gratificantes reforzando sus capacidades manuales afectivas intelectuales espirituales acompañar escuchar educar y todos aquellos llamados cuidados invisibles bien se podrían decir muchísimas más cosas respecto a la vulnerabilidad solamente apuntado algunas ideas también para suscitar el gusanillo de la curiosidad y de seguir leyendo y pensando esta categoría de la vulnerabilidad como base para una ética del cuidado de la persona vulnerable por ahí voy a ir ahora en esta última parte de mi intervención al concepto de dignidad he recorrido un poco el camino inverso voy a ir a lo que es el fundamento del acto médico del acto de cuidar que es el reconocimiento de la dignidad de la persona sobre el concepto de dignidad se ha escrito a lo largo de los siglos páginas millones de páginas hay una tesis doctoral sobre como el concepto de dignidad ha variado desde la antigüedad hasta nuestros días como esto el concepto de dignidad ha padecido a su vez las variaciones en el modo de pensar de entender al hombre y en el modo de considerarlo por tanto sería necesaria una explicación mucho más amplia me voy a limitar solamente a lo que considero la esencia y el fundamento de la dignidad humana pero sí que quiero señalar que en el modo de entender la dignidad suele haber muchos equívocos y un lenguaje a veces vago y equívoco se entiende por dignidad desde calidad de vida sobre todo en ámbito biosanitario se identifica a veces la dignidad con la calidad de vida la dignidad con la autonomía la dignidad con esa persona actuado digna o indignamente si ha actuado bien o mal es decir la dignidad como cualidad moral y muy pocas veces se entiende la dignidad en su sentido ontológico ontológico quiere decir lo que es el fundamento del ser decir que un ser humano tiene dignidad ¿qué quiere decir? ¿quiere decir que tiene calidad de vida o quiere decir algo más? la tesis fuerte que sostengo ahora la voy a poder desarrollar brevemente es que todo concepto de dignidad ya sea como calidad de vida ya sea entendida como autonomía o incluso como dignidad o dignidad moral pierde su sentido si no es en referencia a un concepto ontológico de dignidad ontológico ontología quiere decir la ciencia del ser es decir la base que radica en lo que es el hombre en cuanto a hombre esta es la tesis fuerte que expongo y ahora voy a intentar desarrollar sería necesaria una digresión muy amplia sobre los conceptos de persona y dignidad fundamentales para entender bien digamos el fondo de la cuestión la persona como un ser no reducido a sus cualidades funcionales al ejercicio de la racionalidad o de la autonomía como ha sido dicho anteriormente que es como mayoritariamente se la entiende hoy por fuente por la fuerte influencia de las corrientes funcionalistas que entienden a la persona como aquella que realiza determinadas funciones ya sea racionales es decir que es capaz de pensar ya sea que es capaz de decidir la persona valdría en la medida algún autor Engelhardt por ejemplo sostiene que la persona tiene el estatus moral de persona cuando puede pensar y decidir autónomamente podéis imaginar esta definición pierde el estatus moral todo aquel que no tenga ni la capacidad de pensar ni de decidir esto por qué porque se ha definido a la persona como el ser que razona no a la persona como el ser que es previo al razonar aquí se ha olvidado una idea que yo aprendí en mis primeros años de carrera en filosofía hace ya muchos años y es una máxima latina que quizás no habéis escuchado pero que creo que tiene un sentido muy fuerte muy realista y que no podemos olvidar el obrar sigue al ser es decir yo obro porque existe un ser previo que obra por tanto decir que el obrar es lo que fundamenta al ser que es lo que nos hace ser es perder de vista aquellos momentos en los que el hombre no obra no actúa ¿qué pasa cuando yo estaría desmayada o estaría en coma o estaría en estado fetal o entonces no soy? yo creo que esto ahora no puedo demostrar y argumentar como merecería digamos para un desde el punto de vista filosófico que esta afirmación el olvidar el ser que fundamenta todo obrar ha generado muchísimos desvaríos filosóficos y errores en el modo de entender al hombre yo creo que hay recuperar el ser lo que significa ser hombres entre los que está por ejemplo esa vulnerabilidad que he mencionado muchas otras cosas ese obrar sigue al ser en cambio estamos sobre todo predomina un modo en el que el obrar es lo fundamental lo que yo hago lo que yo digo lo que yo logro no no yo soy antes de obrar y es más ese ser es lo que fundamenta y lo que hace que yo pueda obrar pues bien esa deriva del ser al obrar que se ha producido en la historia de pensamiento de los últimos siglos yo diría a raíz de la modernidad fundamentalmente ha hecho que nos olvidemos que el ser es previo al obrar que primero somos y luego eso después obramos y que somos seres humanos somos seres humanos recordar el ser de lo que somos bien pues la dignidad ontológica radica en el ser de lo que somos no tanto y solo en lo que hacemos en nuestro obrar en nuestro elegir es verdad que el ser libre nos lleva a plenitud nos hace más hombres pero si una persona no puede ser libre porque es severamente discapacitada mental o porque todavía no tiene las bases neuronales para ser libre no por ello deja de ser menos persona no por ello deja de ser ser humano aquí estaría toda la cuestión de la si todo ser humano es persona yo parto de la premisa de que todo ser humano es persona que hay una coextensión de estas dos expresiones ser humano y persona repito es una cuestión bioética que nos llevaría muy lejos y bueno pues os la dejo para que la no la pueda desarrollar desgraciadamente por tanto la dignidad ontológica que entendemos por dignidad ontológica entendemos por dignidad ontológica con palabras de Kant el valor intrínseco de todo ser humano es ese valor originario previo a la consideración que tienen otros es decir no nos la otorga nadie la dignidad sino que la tenemos previamente que no reconoce no depende de que yo esté enfermo que tenga una raza determinada de que no pueda hablar de que no pueda pensar sino que yo soy culanito de tal aunque no pueda hacer todo eso y de ese ser que soy deriva un reconocimiento por parte de otros ojo un reconocimiento que no es un otorgar es decir los otros reconocen mi dignidad en cuanto que me la reconocen y me la otorgan tampoco me la pueden quitar pueden no reconocerla pero no me pueden privar de ella bien por lo tanto ese reconocimiento previo de la dignidad de todo ser humano es el fundamento en el fondo del trato del respeto que merece el ser humano porque soy hombre en toda circunstancia porque un enfermo lo es lo será siempre merece un trato respetuoso un trato cariñoso un trato acorde a lo que significa ser hombre en un segundo momento digamos sobre esa dignidad ontológica que es invariable desde que empezamos a existir hasta que morimos estarían las otras acepciones de la dignidad la dignidad entendida como dignidad moral es decir cuando yo actúo conforme a lo que significa ser hombre trato a los demás bien estoy obrando dignamente si en cambio estoy tratando mal yo lo mato etcétera obro indignamente por debajo del umbral de lo que es digno del hombre pero no por ello pierdo mi dignidad ontológica es decir una persona que trata mal a los demás habría que tratarla no se la podría por ejemplo torturar sino que habría que tratarla con el respeto que merece toda persona esto no quiere decir que le tengamos que hacer probablemente tendría que ir a la cárcel pero sigue teniendo ese valor dignidad moral que es una dignidad adquirida y que es variable efectivamente la dignidad entendida como calidad de vida la calidad de vida medida por unos parámetros unos estándares que es variable para cada persona y para la situación en la que esté y que es la más común en el ambito sanitario pero que como he dicho antes presupone la dignidad ontológica porque si no no tendría sentido decir tenemos que ayudar a recuperar la calidad de vida si no reconociéramos previamente inconscientemente casi que la vida de esa persona tiene un valor por lo tanto que tiene una dignidad ontológica es decir la calidad de vida presupone la dignidad ontológica y puede ser variable es deseable que a toda persona le demos un cierto bienestar global integral físico psíquico y global y después la dignidad entendida como autonomía también para mí es un significado de la dignidad derivado del resto entendida como libertad y que es la que genera el obrar moralmente o inmoralmente es decir y retorno a la tesis principal sin ese concepto de dignidad ontológica ese reconocimiento del valor de todo ser humano que merece un reconocimiento un respeto y un trato acorde a lo que significa ser hombre el resto de acepciones de la dignidad en sentido digamos adquirido perderían su significado creo que hemos de recuperar el espesor ontológico de esa dignidad admirarnos ante lo que significa la vida de todo ser humano de toda persona saber reconocerlo y de ahí tener una actitud respetuosa con ella y un cuidado respetuoso con todo hombre en realidad de ahí se derivarían todas las normas morales la primera la regla de oro el bien evita el mal haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti es decir todo eso derivaría del reconocimiento previo de todo eso porque si no estaríamos en un moralismo es decir una serie de normas morales que cuelgan no se sabe muy bien donde todo eso brota del reconocimiento del valor del ser humano por eso cuando a veces se dice tú eres bioética personalista bueno tampoco me gustan las catalogaciones yo creo que hay un fondo de verdad en todos los sitios es verdad que el concepto de persona es clave el concepto de dignidad es fundamental el concepto de virtud al que se ha aludido anteriormente es también fundamental lo ha desarrollado ampliamente el profesor Pellegrino fallecido hace poco en la que se llama la ética de la virtud que creo que en ámbito biosanitario es una corriente pero también puedo hacer numerosas ideas y bueno pues todo eso como conclusión y perdonad que haya sido un poco atropellada la exposición pero para ganar entiendo que es la hora de irse a comer y no sé si tenéis muchas ganas de seguir pedaleando sobre estos conceptos creo que es importante como conclusión volver a esa necesidad de una formación humanística volver a esas ideas que fundamentan todo lo demás que fundamentan el obrar que acompañan la técnica que acompañan nuestro quehacer nuestro quehacer médico y que en el fondo darán a esa perfección técnica de vuestro obrar profesional todavía una perfección mayor que es una perfección digamos moral hacer que ese acto que realizáis de perfección técnica hacia un enfermo se además vaya acompañado de un reconocimiento de la humanidad del enfermo de una atención de una escucha que da a ese acto médico hace que todavía digamos tenga mayor riqueza que resplendezca mayor y sobre todo que el enfermo lo perciba como un acto verdaderamente humano no solamente como la aplicación de determinados cuidados técnicos muchísimas gracias por vuestra atención bueno yo como no me ha dado tiempo quiero agradeceros inmensamente que hayáis estado los dos y de verdad de corazón en mi nombre y en el de todo el comité naturalmente como vamos mal de tiempo voy a intentar hacer una pregunta que sirva para los dos el profesor Talavera ha hablado de un nuevo de una manera nueva de entender el término salud haciendo alusión a las expectativas y al bienestar entonces ha unido esto un poquito al desarrollo tecnológico entiendo que a un uso incorrecto del desarrollo tecnológico y a mi me gustaría preguntar realmente quien es el responsable de esto si nosotros los sanitarios si estoy hablando si una educación falta en valores porque el tema va de educación y la segunda pregunta que sí que creo que va para los dos porque me parece que va enlazada también con el concepto de dignidad de vulnerabilidad y de cuidado es este sentido nuevo de entender la salud esta manera nueva de entender la salud como bienestar y como expectativas subjetivas que peligro tiene que peligro tiene para esa vulnerabilidad humana y para el hombre y como podemos no sé como podemos solucionar esto como podemos intentar al menos desde el ámbito sanitario aportar algo para solucionar esto y lo ya al final y perdonadme los que queráis hacer otra pregunta es hace muy poquito el presidente de la organización médica colegial en un congreso ha hecho unas declaraciones en las que no recuerdo exactamente qué pero decía que era necesario que él apostaba por recortar determinadas aportaciones sanitarias y no recuerdo muy bien pero era como recortar el uso injustificado de determinadas cuestiones en salud como la hiperfrecuentación y todo esto yo creo que los sanitarios estamos de acuerdo en que hay que hacer todo ese tipo de cosas como racionalización del uso de la sanidad pero desde el punto de vista educacional recortar así por orden tiene algún sentido tiene algún beneficio y gracias y perdonadme si empiezo yo que soy el que pasa a hablar y no sé si te voy a dejar no ha sido terminante sintética y bueno el concepto de este nuevo concepto de salud del que yo he hablado y que en el que pienso que incide esto tiene mucho hay cosas mejor mejor que hablo más ¿no? no, no, no no, no no, no si 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 muchas gracias El concepto al que me he referido de salud y que está determinado por esos tres factores en los que yo he incidido es decir, un concepto de la autonomía que ya no es kantiano sino que está modulado por el ámbito irracionalista de la voluntad y por tanto del deseo, de la expectativa que remite a la corporalidad y únicamente al bienestar y que está promocionado y por tanto que tiene una expectativa real debido a la alianza entre medicina y tecnología no es algo de lo que nadie sea responsable, es decir, no podemos señalar a una institución como la causante de que se haya producido un fenómeno de concepción en la humanidad y en la persona de una determinada manera es un proceso evolutivo en el pensamiento y en la concepción de la persona y que incide, digamos, que ha dado lugar o que ha tenido lugar en un momento en el que la tecnología ha cambiado por completo la percepción y la posibilidad de acción hacia la naturaleza y la realidad que hasta hace un siglo y poco ni siquiera era concebible es decir, el concepto de persona se ha llevado hasta el extremo de promover un concepto subjetivista de salud ligado exclusivamente a las expectativas de placer, de maximización del placer, minimización del sufrimiento el mensaje de la medicina puede ser, la naturaleza puede ser vencida, el sufrimiento puede ser eliminado incluso la naturaleza puede ser superada por el transhumanismo esto es posible, es decir, entra en la mente de la gente como una expectativa real en la medida en que la tecnología parece posibilitarlo es decir, hoy, y esto Kant lo puso en marcha con su idea del progreso indefinido y limitado que nos llevaría a una sociedad perfecta y a un ser humano perfecto él más bien lo planteaba en el terreno moral sin embargo, la tecnología lo plantea en el terreno material es decir, hoy día es fácil que en cualquier colegio preguntemos y todos los niños tengan la expectativa de que dentro de muchos años no tendrán ninguna enfermedad, serán superinteligentes tendrán una forma física extraordinaria, podrán jugar a cualquier deporte esta es una expectativa que está en la mente de todos no es necesario educarlos en esto, instruirlos, adoctrinarlos o manipularlos esto es algo que forma parte ya de la genética social por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad si no es la confluencia de unos fenómenos que han hecho que ahora mismo nuestro análisis y nuestra gestión de la realidad vaya en esa dirección Segundo, esto es positivo, como tú decías ¿Qué consecuencias? ¿Es peligroso? Bueno, yo ya he dicho que me parece pernicioso que me parece pernicioso porque la tecnología efectivamente va a conseguir una evolución importante pero Callahan, precisamente este director del Hasing Center ponía un ejemplo que me parece ilustrativo decía, en mi época, en los años 50 y 60 bueno, casi en la mía ya también bueno, los 50 no es decir, había coches y todos, en los paradigmas televisivos mirábamos, concebíamos la expectativa de coches que pudieran volar, que pudieran ser anfibios que serían supersónicos con los que uno iría a portar todas las películas de ciencia ficción siempre plantean el automóvil como algo sin embargo, el automóvil no ha evolucionado por ahí tienen mejores prestaciones tienen mejores motores pero siguen yendo por carreteras y a velocidades muy limitadas sin embargo, esto no ha sucedido en la medicina es decir, en la medicina hace muchos años las expectativas eran muy pequeñas es decir, lo normal es que estemos enfermos lo normal es que nuestra vida sea precaria lo normal es que si gozamos de un periodo de salud relativamente largo es un milagro lo normal es tropezarnos con la enfermedad y la limitación y por tanto, aceptar la finitud humana y por tanto, este digamos que es el decurso sin embargo, esa expectativa se ha invertido exponencialmente por tanto, ahora la expectativa es completamente diferente ahora, observamos que el estado habitual debe ser el estado de salud la medicina lo proporciona la tecnología lo permite permite fundar esa expectativa y por tanto, nuestra perspectiva con relación a cómo vamos a ser es desmesurada es desmesurada incluso, bueno planteamos ya con total normalidad las alteraciones genéticas la medicina genómica está diciendo que si actuamos en el ADN eliminamos todo y consideramos a un ser humano perfecto bien esto esto me parece pernicioso me parece pernicioso por una parte porque supone ya Habermas lo dice supone cuestionar cuál es el sentido de la naturaleza humana es decir, realmente ser humano significa ser como somos o significa ser de otra manera dicho en otras palabras la imperfección es algo que forma parte de la naturaleza humana la limitación la enfermedad la vulnerabilidad forma parte de la naturaleza humana es que me voy a enrollar y no voy a dar la oportunidad pero no me resisto antes he eliminado de mi intervención muchas cosas pero una de las cosas sabéis que soy un apasionado de la literatura escribí un libro que se llama Derecho y Literatura que no tuvo ningún éxito pero disfruté muchísimo haciéndolo y para mí la literatura es un referente importante de lo que sucede porque el literato es alguien capaz de captar con una fuerza particular todo eso que está en el ambiente y el filósofo le cuesta racionalizar y darle vueltas entonces hay dos novelas muy clásicas que son de Thomas Mann y que tienen mucho que ver con la enfermedad una que es La montaña mágica no sé si la habéis leído dura de leer dura de leer pero y otra que es Muerte en Venecia mucho más breve que se ha popularizado a través de la famosa película de Visconti bien en Muerte en Venecia quería haber citado estas dos novelas en mi intervención porque representa muy bien cuál es el cambio de paradigma en Muerte en Venecia precisamente se plantea Thomas Mann se plantea por el cambio que supone la primera guerra mundial y todo el desajuste total de la sociedad a partir del Perón Reyes se plantea precisamente esto un profesor que ha perdido la inspiración pero que es un profesor alemán Aschenbach que es un tipo metódico cartesiano kantiano del deber es decir un hombre que cree escrupulosamente en que el trabajo la razón el orden el esfuerzo la meticulosidad son los elementos clave de la sociedad y son los que permiten el avance el progreso tal mentalidad pulsiana clásica el hombre ha perdido la inspiración y se va a Venecia porque piensa que hay y allí entonces descubre desconcertado la belleza de un joven que está ahí en el hotel y de pronto se enamora de ese joven muchos lo han planteado con la relación homosexual etcétera desde luego Thomas Mann no lo plantea sencillamente es que ante la estética la ética cae radicalmente es decir todo el mecanismo cartesiano racionalista kantiano cae radicalmente ante la contemplación el deseo ante algo que es completamente Nietzscheano porque no en vano Mann era un lector de Nietzsche como casi todos los escritores románticos ese es el cambio de paradigma que se produce el paradigma desde la razón a la sensación desde el planteamiento cartesiano a la experiencia al sentimiento desde la libertad a la liberación desde que para ser libre no basta con tener derechos con ser persona con tener autonomía no, no hay que tener experiencia y cuando uno tiene una experiencia intensa de pronto toda su razón cede porque es solo la pasión la que le guía y eso es lo que realmente entiende como ser libre bien eso Mann lo pone como algo muy peligroso porque supone la decadencia de los valores básicos sobre los que se ha fundamentado Occidente y la emergencia de unos nuevos valores que están radicados precisamente en el ámbito de la voluntad y no en el ámbito de la razón bueno esa es una lectura filosófica de la novela pero que es tremendamente iluminadora y en la montaña mágica que la escribe después y que quería que fuera un contrapunto ahí se produce justamente el proceso inverso en el que un joven que está sano va allí a un sanatorio a visitar a un amigo allí a Davos Davos entonces no era el centro de la economía de las finanzas mundiales allí en la montaña había un sanatorio y le hacen un reconocimiento de pronto le descubren una dolencia y se tiene que quedar allí y allí pasa siete años entonces y luego pues más o menos bueno no os quiero desvelar no creo que la vayáis a leer ninguno porque le era Tomás Mano hoy día ya si uno invoca las Budenrock pero luego baja y muere en la guerra en la primera guerra entonces ¿qué es lo que le sucede? él tiene unas diálogas una diáloga porque es un proceso iniciático en el que se va tropezando con distintos modelos sociales que todos están representados en personajes que luego eran reales fueron reconocidos de hecho Amán tuvo muchos problemas con esa novela porque él representó tipologías de seres auténticos de su nación de la Alemania entonces que defendían planteamientos muy diferentes uno de ellos es el ilustrado de Setembrine que es una de las estrellas de la novela y entonces precisamente Setembrine es un tipo que no entiende la enfermedad que no entiende no entiende que el ser humano pueda ser concebido desde la vulnerabilidad desde la limitación desde la imperfección y entiende que es la técnica la técnica es el Mesías que va a permitir rescatar verdaderamente a la humanidad de su estado de postración no la religión no las ideas no la técnica la tecnología es la que nos sacará de esa etapa oscura en la que hemos estado y entonces él Hans Castor que es el protagonista discute con él precisamente porque entiende que la enfermedad hay un diálogo ahí que es espectacular le dice la enfermedad es lo que le permite a uno esto es espectacular la enfermedad es lo que le permite a uno verse contemplar el propio yo desde fuera de sí mismo es decir como un yo no sujeto a mi voluntad sino sujeto a una voluntad ajena a mí que yo no controlo que circula por determinados caminos que se escapan completamente a mi voluntad y que yo sin embargo los estoy contemplando soy testigo de eso que pasa en mí pero que no soy yo entonces ese sentido de la enfermedad según él o sea el sentido de la limitación humana la idea de que yo no soy un ser finito es lo que me permite tener conciencia de mi yo en la medida en que pierdo la conciencia de mi finitud en la medida en que pienso que yo soy un yo ilimitado en el que no tengo en esa misma medida dejo de comprenderlo porque dejo de pensar en mí o sea mi autoconciencia incluso decae bueno me gustaría extenderme sobre esto pero no puedo entonces es peligroso el hecho de que la tecnología sustituya a esa conciencia de finitud que nos hace contemplarnos como seres y nos da una idea realmente de lo que significa ser humano yo lo entiendo peligroso en ese sentido en el sentido de que no creo que una mayor eficiencia un mayor perfeccionamiento de la naturaleza contribuya a humanizarnos sino que contribuirá en mi opinión a debilitar nuestra percepción de lo humano y a sustituirlo por otra cosa bueno aquí acabo te paso de bien bueno solamente dos apuntes han sido dichas muchas ideas en realidad una de ellas que yo quería también señalar y es que efectivamente estamos ante un cambio de modelo de salud provocado por un cambio en el modo en el que intervenimos sobre el hombre es decir a partir de los años 70 desde que conocemos las bases moleculares de la vida humana y podemos intervenir en ellas eso ha hecho que gradualmente se produzca un cambio también en el modo de entender la ciencia y la tecnología sobre el ser humano es decir el hombre ya puede cambiar puede manipular puede mejorar puede hacer que el hombre todavía no pero a lo mejor sana alguna enfermedad con geneterapia o por otras vías por lo tanto estamos ante un cambio también en el modo de entender al hombre por el que el hombre ya no es lo que es el hombre es lo que quiere llegar a ser y de hecho gradualmente va a ser así ¿qué problema le veo yo a esto? le veo el problema primero olvidar lo que es realmente el hombre creo que ahí se está produciendo un no reconocimiento de lo que es la realidad humana la naturaleza humana el concepto de naturaleza humana en primer lugar y en segundo lugar una actitud hacia ese hombre como un ser que es como una máquina que hay que como mejorarla en todos los aspectos físico cognitivo social y todo ello lo haremos mediante medicina o una serie de prácticas o una serie de intervenciones sobre él o una serie de comportamientos sociales que regulará el derecho sin olvidar que el motor que mueve los cambios es la libertad humana y que es el hombre quien a ese dominio instrumental científico instrumental sobre la vida humana tiene que acompañar a mi modo de ver un desarrollo paralelo y ahí está la respuesta a tu pregunta de qué manera un crecimiento en sabiduría en saber quiénes somos en ética es decir ser conscientes de los riesgos y los beneficios que obtienen esas acciones en el fondo con una mayor conciencia sobre los problemas sobre lo que somos sobre dónde queremos ir en el fondo viviendo no solamente con ese querer dominar al hombre y la ciencia hacer lo mejor una salud más larga siempre sino siendo conscientes de lo que somos de lo que podemos hacer de esos límites un desarrollo digamos sapiencial en el fondo no doy ninguna no descubro la pólvora es volver a las ideas de siempre ¿alguna pregunta más? nada más procedemos muchísimas gracias procedemos a la clausura de las jornadas de este año invito a subir a don Javier Peñarro Chanebot gerente del departamento de Castellón al doctor Adrián Artero director médico de nuestro hospital y a doña Beatriz Sánchez Peral directora médica de nuestro hospital y este decía que casi 200 participantes a lo largo de la mañana de hoy en esta jornada me han pasado también pues algunas conclusiones que se han ido comentando en las ponencias veo que sobre esto pues en la memoria que se elaborará sobre la jornada pues haremos constar estas ideas como me comentan que el doctor Pedro Talavera pues ha comentado el cambio que ha tenido lugar en la manera de entender la salud como la salud se entiende como bienestar de una manera subjetiva y que por tanto pues va a depender mucho de la expectativa individual de cada uno y que es importante pues transmitir al paciente que no todo es posible en medicina también me comenta como en la ponencia del profesor Juan Vicente Sánchez se cuestiona el hecho de que los países van invirtiendo cada vez más recursos en salud más o menos proporcionalmente a su PIB a su Producto Interior Bruto pero que sin embargo esto no influye significativamente en un aumento del estado de salud y que es importante pues hacer partícipe se ha hablado de cogestión del paciente a través del tema de la jornada de hoy que es la educación la educación en salud también pues me transmiten que en la tercera ponencia de la profesora Elena Postigo entre otras muchas cosas que nos ha recordado un acto técnicamente perfecto no tiene por qué ser un un acto bueno que todo ser humano es vulnerable y necesita de los demás y ha recordado también el concepto de dignidad y la necesidad de recuperar el ser de lo que somos todo esto pues son pequeños pequeñas pinceladas de lo que se ha podido expresar transmitir en esta jornada y que como decía pues es motivo de satisfacción para todos nosotros para el equipo directivo del hospital de atención primaria del departamento por supuesto para este gerente el que se siga apostando por profundizar por la difusión de todo lo relacionado con la bioética pensamos que esta disciplina es fundamental en todas las facetas de la vida y especialmente pues en la en la sanitaria en esta en esta sociedad ¿no? esta sociedad multicultural sociedad plural en la que vivimos y en la que cada vez es más más importante el poder educar en valores y en justicia en tolerancia en entender la diversidad en transmitir nuestros conocimientos en construir pues espacios de encuentro en donde esos conocimientos enriquezcan a otros y esto estamos en este departamento y en este hospital se está potenciando y se va a potenciar más unidades como pues como por ejemplo ahora mismo la un coag en donde distintas especialidades están aportando todos sus conocimientos para bien del paciente especialidades quirúrgicas especialidades médicas oncología ginecología cirugía uro están abordando conjuntamente a pacientes con una patología oncológica concreta y ese paciente está recibiendo lo mejor de cada uno de ellos lo cual pues repercute en en un bien real y esto es la línea que tenemos que seguir en que cada uno aporte lo mejor que tenga para junto con los demás que de otras facetas saben más que él y todo ello repercuta en bien del paciente y en bien del propio profesional que sin lugar a dudas ve más compensada su actividad cuanto mejor sea el resultado que se obtiene entonces desde desde esta perspectiva como digo es fundamental el exponer el escuchar el crear unidades foros en donde en donde se pueda compartir conocimientos y todo ello por supuesto revertido en el paciente en su educación y en su participación en la toma de decisiones porque no cabe duda que todas nuestras acciones el que las recibe es el paciente y por tanto tenemos que en todo momento tenerlo al corriente y en la medida de sus posibilidades pues que para que se pueda toda la información para poder ayudarnos a tomar la mejor decisión finalmente pues felicitar a Mercedes a a todos los miembros del comité organizador de esta doceava jornada y y emplazar pues para empezar a partir de mañana la siguiente muchas gracias yo voy a recordaros que rellenéis las encuestas de satisfacción no os importa y muchísimas gracias a los ponentes y a todos por asistir gracias